12 son las candidatas que este año participan en el reinado Mi Simpatía 2013, evento que se realiza en el marco del 26º aniversario de la Universidad de La Paz. Las candidatas hacen parte de los programas con los que cuenta la institución. El viernes a la 1 de la tarde podrán apreciar a las aspirantes en el desfile de carrozas que partirá desde el Cristo Petrolero. Invitar a toda la comunidad de Barranca Armeja y a la región que puedan ver el programa, que puedan asistir. Realmente vamos a hacer un acto cultural. Primero es una parte que va a la cabalgata con caballos de los estudiantes, de profesores y estudiantes del grupo equino de Unipaz. Luego seguirán las comparsas de algunas instituciones que nos están acompañando en todo el proceso y las nuestras. Luego vienen las carrozas con nuestras reinas que en este momento son 12 estudiantes que participan por cada uno de los programas. Con todo el personal administrativo y todos los estudiantes de Unipaz participando activamente en todo el proceso. Y la noche de elección y coronación donde todos están invitados será el sábado 16 de noviembre. Queremos invitarlos a toda la comunidad de Barranca Armeja que nos acompañe el día sábado 7 de la noche en el Hotel Pipatón. Vamos a tener la velada de elección y coronación de Mi Simpatía, Unipaz.